Hola, bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Peques. Como podéis ver ya he abierto la caja, no me podía con las ganas, porque tenía curiosidad. Y además la caja sonrisa que viene en medio me impide sacarlo, entonces he estado echándole una. Mira, la de colágeno que he pedido en polvo, que me viene genial para las rodillas. Luego, pedí las cápsulas de café. Vienen 16, café royal de cortado. Y vienen dos paquetes. Son como las que tengo yo de la Dolce Gusto, de la marca Café Royal y compatible con Dolce Gusto. A ver qué tal están. Normalmente las de Dolce Gusto valen cada paquete unos 4,90 creo. Galletas Ideal Balance Digestive. Estas me llegan otra vez que venían en paquetes individuales, con menos azúcar. Están buenas, estas parecen integrales. Están buenas, pero la verdad es que las miren al súper y para el peso que tienen son muy caras. Pero bueno, a quien no le importe la pasta. Puleva. Mira, la otra vez me llegó el café con leche sin lactosa. Este es una selección especial. Estaba bueno. Quizá un poco fuerte el café. Mira que soy cafetera, pero me sabía fuerte. Bueno, estos de colacao, a mis peques les encantan. Sin lactosa. Uno, otro de colacao, sin lactosa. A ver, ideal, sin lactosa. Leche evaporada, parcialmente desnatada. Vale, no la he probado, la de esta marca de Nesle. Dicen que es muy buena. Cerveza de Heineken, 0%. Green Cola. Tiene buena pinta. A ver, Big Burger. Vale. Pero cuando hacemos hamburguesas, de hecho, hoy no lo he probado. Una mascarilla intensiva con queratina. Bueno, yo ahora mismo todavía me está creciendo el pelo. Pero a mi peque le vendrá bien. Bueno, y de fitness con chocolate. Esto siempre está bueno. Estos son los proyectos. De la guapa voz. Esto es una caja también, como la de la testa voz. Pero esto es de productos de cosmeta. Esta es la publicidad. Ah, mira, de lo de Puleba. La otra vez me llevo de la derecha. Y esta vez ha llegado la selección. Voy a probar y a ver cuál me gusta más de los dos. ¿Qué es esto? Sorteamos cada mes un lote de productos es barco. Ah, mira, pues ya lo echaré. A ver si me toca. Nunca me toca nada, pero prueba los champús, mascarillas y spray. Ah, vale, esta es la mascarilla de la muestra que me han mandado. ¿Listo? Ah, mira, pero si me gusta el Café Royal. Un vale de 50 céntimos para comprarlo. Ah, mira, y esto me suele encantar. Porque... Voy a poner aquí. Yo os lo enseño. Vienen los precios. Mira, el Café Royal que yo he pedido, y que mal enfocado. 7,98 los dos paquetes. 3,99. Valen un euro menos que los de la máquina de Dolce Gusto. El champú ese con un lo pedí. Bien. Mira, he pedido las cápsulas de colágeno. Colágeno. 20,95. Fíjate. Teniendo en cuenta que la caja me ha salido gratis, ya ni os cuento. Normalmente la caja vale 15,99. Y con mi enlace amigo, son 7 euros menos, con lo que sería 8,99. Pues la de colaje, 90,95 triplica el precio de lo que pagarían por la primera caja. Bueno, simplemente con las dos pasulas de café ya pagas el precio de la caja. Luego la barrita vale 33 céntimos. La mascarilla, 1,25, que es de viaje. ¿Veis lo que os decía? Las galletas, 2,29. Para ser un paquetito pequeño me parece un poco caro. El ketchup, 1,23. La leche evaporada, 2,25. Los colacados, 2,50. Están muy buenos, pero sí, también es un poco... No, pero está muy bueno. Está muy bueno, sí me parece la pena. Y el café con leche, 1,29. Mira, si no tienes que hacer el café. Este sí que me gustó la otra vez. Fuerte en café, eh. Y mira que soy cafetera, me supo un poco fuerte. Pero bueno, a ver este selección, a ver qué tal está. Gene Cancer ya la he probado. Y este de Green Cola, 68 céntimos la lata. Bueno, ya os contaré qué tal me parecen los productos. Teníais también para elegir... Bueno, que todavía se puede hasta final de mes, eh. Este mes me llegó súper pronto. Porque estamos a 17 de noviembre. Otras veces hasta el 20 y pico no me llega. Así que, mira, tenías también para elegir la caja roja, que es de Nestlé. Pero la nueva, la sublime. 4,99. Las verduras valían 3,15. El café yísimo. 5,96, que venían 4 unidades. Y las mascarillas. 4,25 de 200 gramos. Y 2,95 si era la de 100. Bueno, yo creo que he elegido lo más caro. Fíjate, las dos paquetes de café, 7,98. Y el colágeno, 20,95. Vamos, que me ha salido de madre. Así que, os digo, si alguno está interesado en la caja y os gusta lo que viene, hasta final de mes, con mi enlace amigo, 7 euros menos la primera caja. Si vale 15,99, 7 euros menos, 8,99. Como siempre digo, no hay permanencia. Al mes siguiente, si quieres y te gusta, la pides. Si no te gusta, puedes dar la anulación temporal. Otra cosa que tienen también es el que puedes dar de baja la caja, pruebas la primera y si te parece bien, sigues los restos de los meses. Y si no te parece bien, te das de baja y nadie te pide explicaciones. En Testavos es lo que más me gusta. Puedes elegir productos y nadie pide explicaciones por nada. Bueno, pues esta ha sido la Testavos, otoño. ¿Qué os parece? Besitos, amores. Gracias. Gracias.